¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una nueva partida en el mapa de Clubhouse Vamos allá, en este caso con Melushi, bueno, impresionante, ¿eh? Un operador que llevaba muchísimo tiempo sin utilizarlo Un operador que para esta... bueno, te voy a decir para esta operación Crimson Haze, pero es mentira, básicamente porque El nerfeo, ¿no? que le viene a este personaje, un nerfeo que va a ser el nerfeo que se carga a este personaje Que veremos a ver si lo acaban metiendo, ¿no? Simplemente pues fue una cosa que se dijo de manera oficial Pero no se sabe si lo acabarán metiendo porque no se va a meter para esta operación Crimson Haze Pero lo que sí se va a meter es este nerfeo en las próximas temporadas, que es lo que iba a decir, ¿vale? El nerfeo a Melushi, un nerfeo que sinceramente, lo más seguro que se carga la habilidad, se carga el personaje y viva España Quiero decir, es lo que hay, ¿sabes? Pero no, ahora hablando en serio, literalmente creo que le va a pasar factura bastante el nerfeo que le van a hacer a este personaje A su habilidad y al personaje en sí, literalmente, la habilidad para la gente que no sepa de lo que estoy hablando A ver, dame un segundo, dame un segundo, ahí me gusta más como está la cámara puesta, perfecto Es que justo antes, ¿sabes qué me ha pasado? Me he levantado y creo que le he dado una patada voladora a la mesa y he tirado la cámara al suelo Quiero decir, se ha caído la cámara para atrás, no se ha caído al suelo pero ya me entendéis, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Entonces se me complica un poco Pero bueno, para la gente que no sepa el nerfeo que se le viene a Melushi es que básicamente cuando se acercan, ¿no? Eso va a estar cerrado, ¿vale? Eso va a estar cerrado Y cuando se acerque una persona y lo active Lo va a poder romper con un tiro, ¿vale? Ahora mismo no se puede, pero en un futuro lo más seguro que se pueda, ¿vale? Eh, perfecto, me encanta y, eh, suscribiros, chavales, lo que hay, suscribiros Sé que la vida es dura pero os tenéis que suscribiros porque si no yo me pongo triste y vosotros no queréis que yo me ponga triste, ¿no? La verdad que no, ninguno de nosotros queremos eso, ¿no, gente? Tipo, ¿queréis que yo me ponga triste? Pues bueno, pues, joder, me voy, ¿sabes lo que te quiero decir? No grabo este vídeo, literalmente me voy a estudiar, que tengo que estudiar y, bueno, pues, me... Yo que sé, ¿sabes? Pero bueno, lo dicho, ya sabes, con un like una sugestión se agradece, no, dejamos de tonterías, tenemos un pavo en construcción Impresionante Y nada, vamos a ver qué tal Ok Me pensaba que tenía una persona abajo y me iba a poner bastante nervioso ahora Vale, tenemos una persona fuera del bridge Quiero hacerle prefer para matarlo Pero se complica Es decir, la vida es dura La vida es una mierda Vale, entonces, claro, se complica ¿Can you pick? ¿Valky? Eh, bueno, perfecto, Valkyria Gracias por... Gracias, Alibi Gracias, de verdad Yo te lo agradezco, Alibi Quiero decir, yo te agradezco la bendita que me acabas de pegar Y es por eso por lo que vamos a perder la ronda ¡Felicidades, Alibi! ¡Vamos! ¡Let's go! Ya sabes que un like con una sugestión se agradece, amigos Pero cómo ha podido fallar eso Pero está de coña este pavo, ¿no? Literalmente está de coña ¿Se la hace, amigos? ¿Qué decís? ¿Se la hace, no? Literalmente como no se la haga un 48 horas ¿Te imaginas? ¡Buah, buah, 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 buah Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me hago caca, me hago caca, me hago caca No, dime que... Bro La lía, ¿eh? ¡Buena! ¡Buena! ¿Te imaginas que le voy a poner con Héctor? Literalmente Perdón, vamos la ronda Y tengo que hacer un 48 horas en stream ¿Vosotros os imagináis Que tengo que hacer un 48 horas en stream? Sería loco, ¿eh? En verdad lo haría Si lo hiciese un día Lo haría el día 16 Cuando os sacasen la nueva temporada Que ahí estaré en directo Y os podéis suscribir a todo el mundo Activar la campanita Para que os llegue la notificación De ahí ser directo Para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vas subiendo al canal Y bueno, perfecto Que si a ti te gusta A mí me encanta Y a mí me sigue gustando Y yo sigo creciendo Y tú me sigues apoyando Esto es impresionante Y esto es una cadena Perfecto Iba a decir Una cadena alimenticia Esto en verdad Es como Una cosa que di en biología Una asignatura Que en cuarto la ESO En mi cuarto la ESO Que estoy estudiando No lo damos ¿Vale? No la damos Básicamente va a decir Que esto es como la fotosíntesis Tú me das Yo recibo Tú me das Yo te doy La ley de la botella Si tú me das Yo te doy Básicamente es eso Entonces la verdad Que está bastante bastante guapo En el sentido de que Joder Tú me apoyas Yo te apoyo a ti Quiero decir Tú me apoyas Yo te doy mejor contenido Porque joder Estoy contento Me puedo feliz Y voy para España Quiero decir Es lo que hay ¿Sabes? Ok Vale Pues gente Quiero jugar agresivo Vamos a ir a reforzar No sé ni que estoy diciendo La verdad Tipo Yo que sé Tengo que estudiar Seis hojas de sociales No he empezado todavía Estoy totalmente loco Y me voy a deprimir Pero bueno Básicamente Lo que iba diciendo Que como digo No sé lo que estoy diciendo Quiero decir Estoy totalmente loco Vamos a jugar aquí agresivos ¿Vale? Ya sabéis que yo siempre suelo hacer esta De vez en cuando Básicamente porque me apetece Quiero jugar aquí agresivo Básicamente porque Yo que sé Suele empusear esta zona Y a lo mejor me llevo una kill free Y bueno Es como hacerse una paja ¿Sabes? Te sientes muy a gusto Cuando te haces una kill Así ¿No? Así que Bastante Bastante nice Vale Vamos a aguantarnos aquí Como digo Vamos a aguantar aquí Me gusta Me encanta Me pone muy feliz Así que eso Vale La isla incluso Está un poco motivada Dejámoslo así Vale Este señor ¿Por qué escucho literalmente Los disparos como si fuesen Bombas nucleares? Pregunta seria Vale Voy a irme para atrás Gente Literalmente me estoy haciendo cacota ¿Vale? Tipo voy a irme para atrás Me estoy haciendo cacá Vale Perfecto Me encanta Vale Pues vamos a hacer aquí la conexión Me encanta Nice Esto ya lo hemos cogido Perfecto Me encanta Ojo con túnel Vale Pues nos vamos a quedar Insight Gente Tengo que checar Bueno Os voy a contar mis movidas Aquí estoy Vale Ahí pongo en situación Estamos Hoy que es Miércoles ¿Vale? Estamos en miércoles Efectivamente Miércoles Para el viernes Tengo que estudiar Un tema entero de sociales Y todavía no he empezado Son las 8 de la tarde Quiero decir Está complicada la cosa Está bastante Bastante complicada Y lo peor de todo Es que saqué un 375 En ese examen En el anterior examen Perdón porque no estoy de una mierda Me pasó lo mismo Que va a pasar en este Y básicamente Tengo que sacar un 5 y medio Para aprobar La asignatura Por exámenes Que luego a lo mejor Pues yo que sé Aproveo igualmente Pues me comporto bien Ya sabes que yo soy una persona Muy amable Muy Muy Joder Que yo me comporto ¿Sabes? Como vosotros os tenéis que comportar En la clase Si no me cago en vuestra puta madre Quiero decir Yo soy una persona educada ¿Vale? Entonces Claro Es lo que te digo ¿No? Tengo que sacar un 5 y medio La cosa es No he empezado todavía a estudiar La cosa se complica ¿Vale? La cosa se complica bastante ¿Por qué? Porque no he empezado todavía a estudiar Son 6 hojas Y la verdad que La cosa se complica bastante ¿No? Entonces Claro ¿Qué hago? Quiero decir ¿Qué hago? Yo quiero hacer mis vídeos Yo quiero hacer mis historias Si tengo aquí a un pavo Perfecto Me encanta Me encanta Perfecto Pique a mí Me pique a mí Me pique a mí Por favor Me pique a mí Por favor Por favor ¿Me puedes piquear? Por favor Por favor ¿Me puedes piquear? ¿Me puedes piquear? Por favor Soy un mamá La gente Con un arma Soy nefasto A ver Soy nefasto Es lo que le había durado Vale Tengo una persona Que arriba Holdeando esto ¿Vale? Vamos a aguantar Porque somos personas amables Y Perfecto Seguiré aguantando Tengo un señor aquí Básicamente Tengo a 3 personas En principal Y que esto Se puede llegar A complicar bastante De hecho No hay ninguna persona Mirando Azules Buah Qué bueno que soy Gente Literalmente Soy Jesucristo Quiero decir Soy muy bueno Sabes Si las cosas Hay que admitirlas Cuando tú eres bueno En un juego Se dice Y cuando a ti Te molesta Perder en un juego También se dice Quiero decir Soy muy bueno Soy muy bueno Y es lo que hay Las cosas como son Las cosas Hay que admitirlas Y si eres bueno Y si eres bueno Y eres bueno ¿Entendéis? Entonces bueno Lo que iba diciendo Vale Vamos para la zona De esto Me voy a poner un castle Porque aquel castle Toca bastante Lo que es los cojones Entonces vamos a ponernos Un castle Perdón Que no sé hablar Y bueno Simplemente eso Lo que os iba diciendo Tengo ese dinero No sé hablar ¿Qué me pasa? Tengo ese problema Con sociales Quiero decir Yo quiero hacer mi cosa Grabar mis vídeos No sé qué Estar un rato Chiring por la tarde No sé qué Entonces ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta Quiero decir No me apetece A mí me apetece grabar Me apetece Fumar porros del bosque Me apetece eso No me apetece ponerme a estudiar Me cago en Dios No me apetece Y me tengo que poner Me tengo que poner Porque tengo que aprobar la asignatura Lo que hay La vida es muy dura Hay lo que hay Nada pero yo que sé Si tengo suerte Sacaré un 5,5 Lo que tengo que sacar chavales Yo solamente he pedido una cosa Y es que abajo en los comentarios Me deis fuerzas Porque lo más seguro Es que después de grabar este vídeo De evitarlo Hacer la miniatura Y subirlo Lo más seguro Es que tengo que ponerme a estudiar Y no me quiero poner a estudiar Quiero decir Es complicado Pero no me quiero poner a estudiar No me sale de los cojones Estudiar ¿Vale? Entonces Está complicado ¿No? Es lo que os digo No sé Es un dilema bastante fuerte Que joder De vez en cuando Me gusta comentarlo Porque hay muchísima gente Que me dice Pablo Es que no tengo ganas de estudiar Tengo ganas de ver tus vídeos Amigo Es lo que hay Amigo Yo estoy en tu misma situación Ahora mismo Yo literalmente Estoy en tu misma situación Ahora mismo Siéntete protegido Siéntete cuidado No te sientas diferente Aquí somos un equipo Somos una familia Te juro que Llega al punto Y que no sé Ni lo que estoy diciendo Ya No pero No apetece Ay que puto palo Tío Que puto palo Joder Me cago en la hostia Me voy a tener que poner a estudiar Dios Joder Quiero hacer mis vídeos Quiero hacer mis cosas Una paja por la tarde Sé mi cosa Y no puedo Porque tengo que estudiar Me cago en Dios Vamos a ver que podemos hacer Vamos a intentar Que no la partida Que ya la estamos llevando Llevando a un punto Que sinceramente Estamos totalmente locos Y hay que chilear Hay que chilear Hay que relajarse Todo se puede Todo se saca adelante Somos muy grandes Chavales Literalmente Somos muy grandes Tenemos una Bueno Una tula Que nos mide más de 50 centímetros Quiero decir Somos muy grandes Tío Somos muy grandes Y un examen de sociales No me va a impedir nada Literalmente soy un tiburón Mentalidad de tiburón Literalmente Así que bueno Simplemente eso ¡Hostia! Bueno A lo mejor se complica Perfecto Voy a aguantar aquí Voy a aguantar aquí Voy a aguantar aquí Porque se complica Voy a aguantar aquí Porque se puede llegar A complicar Voy a aguantar aquí Porque literalmente Me va a pushear Una persona por el bridge Ese me va a piquear Va a querer asomar Porque literalmente Es una persona Joder Me encanta Otro más Hay otro más gente Hay otro más Que literalmente Está asomando la puntita Como una puntita que es Y me quiere matar Literalmente me quiere hacer daño Me quiere hacer mucha pupa Y yo ahora mismo No soy una persona indicada Para literalmente asomarla Buena persona Se complicó Se complicó 20 HP Se complicó ¿Vosotros creéis que ganamos Estar los bajando? Se puede ganar Bueno Ahora no Uff No No creo No creo Se complicó Se complicó Pero no pasa nada Porque es un 2-1 Igualmente está bien Ahora hablando serio Y ahora En ataque Se lo vamos a explicar Porque esta gente Lo que quiere Es tocarme los cojones Y esta gente Lo que quiere Es mantenerme Atraerme al juego Atraerme A su sabiduría Para no irme a estudiar Que en teoría A ver En realidad Les doy las gracias Pero La pura realidad Son demonios Esta gente Son demonios Son 5 personas Que son demonios No quieren Que yo me vaya a estudiar Quieren atraparme Quieren seducerme Pero no Mentalidad de ganador Mentalidad de ganador Gente A ver Nos vamos a pillar ¿Qué nos pillamos tío? Nos pillamos a finca Que yo he hablado de ella Vamos a pillar nuestra finca Y la vamos a tener con esto Buah Me encanta Vamos allá gente Le he hecho Vale Literalmente están En la zona de gimnasio Son más malos que mi padre Cuando jugó por primera vez Al FIFA 2016 Literalmente Son muy malos esta gente Peor es que mi familia entera Vale Entonces como digo Vamos a ver que podemos hacer Esta vez la parte de gimnasio Tenemos dos granadas Explosivas Granadas explosivas Me encanta Tenemos dos granadas De fragmentación Que las vamos a utilizar Para abrir la trampilla Básicamente estoy solo Contra 5 personas Porque mi equipo Sinceramente No los he escuchado hablar Desde que empecé la ronda Uh bonito Me gusta Mira El slitch decidido El slitch motivado El slitch Me gusta la mentalidad que tiene Bueno perfecto Como la mentalidad que tiene Ese mozi Que yo me cago en mi putísima madre Bueno Me encanta Bueno Y que me acaba de salir ahí Que Madrid Post Hola a todos Me gusta hacer Renders en 3D De mapas antiguos Me van impresionando Me encanta Si me droné adentro Hostia Hostia Que tabulao Que tabulao Vale Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Putos mapas de Madrid Putos mapas de Madrid Putos mapas de Madrid Si chavales Hostia Twitch Solo queda un atacante vivo Putos mapas de Madrid Joder Que sepáis Que sepáis que me ha jodido Literalmente la persona Que ha publicado No sé por qué Literalmente parece mi PC Mi PC El Mercadona Con los anuncios No entiendo por qué Me salta un anuncio De una persona Que hace mapas en 3D Impresionante Yo cada día me quedo más loco De lo que hago Y yo cada día me impresiona más Eh Vale Eh Perfecto Eh gente Encima tengo paquetes Tengo paquetes Paquetlos Vale Para la gente que no sepa Lo que es el paquetlos Son los paquetes perdidos ¿Vosotros sabéis lo que son Los paquetes perdidos? Pues mira Os lo resuelvo muy rápido ¿Vale? Cuando los paquetes se pierden Cuando los paquetes se pierden Eh La cosa no va bien Cuando los paquetes No están juntos Se separan ¿Vale? La cosa quiere decir Que la cosa no va bien ¿Sabéis? Entonces En el momento que Los paquetes no se pueden separar ¿Vale? Para que os hagáis una idea Los paquetes No se pueden separar Porque los paquetes Los paquetes Tienen que ir juntos ¿Sabéis? Entonces los paquetes Llegan al punto En que tienen que ir juntos Y si Voy a dejarme Tonteridas Voy a ganar La trama ¿No? ¿Puedes ir a plantar? Sofía ¿Puedes ir a plantar? 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 ¿Qué? ¿Me gusta? ¿Me encanta? ¿O qué? ¿Bueno? Son muy buenos Son muy buenos Literalmente son muy buenos Son muy buenos No, no Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Os lo digo ya Son muy buenos Somos muy buenos Somos muy buenos Literalmente somos El Atlético de Madrid En el minuto 90 Me cago en la hostia Son muy buenos Pasamos con la última ronda Sí, señor Ataque ¿Qué me pillo, tío? ¿Qué me pillo, tío? ¿Qué me pillo, tío? ¿Me pillo? Mira, me voy a pillar Mira, me voy a pillar Me voy a coger Me voy a pillar Me voy a pillar una knock Me voy a pillar una knock Gente, sí Lo que bien habéis escuchado Una puta knock Vamos con la puta knock Y vamos a ganar partida Con la puta knock Vamos a ganar la partida Coño, vamos allá Vale, gente Están en la zona de abajo Y le podemos hacer La 13-14 Literalmente Somos ahora mismo Araña Somos ahora mismo Lagartija Somos ahora mismo Es piedra más 2.0 Vamos a ver Si nos podemos tirar por el túnel Vamos a ver Si nos me pillo Y literalmente Cojo y los mato a todos Bueno Pues por aquí Está bastante complicado Está bastante complicado Está bastante complicado La verdad Por aquí va a estar Bastante complicado Entrar, gente Abortado, misión No, literalmente Quiero decir Está ahí Todo chapado Vamos a hacerlo bien Vamos a pusear bien Y quiero decir Y viva España ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Vale ¿Dónde está esta gente? Where is it? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Me encanta Vale Quiero ver si hay una persona Por aquí Que parece ser que no ¿Vale? La cosa es Yo me puedo tirar Literalmente por esta Trampilla Y cargarme A todos los que hay Ahora mismo En esa goma Estamos dentro No One more One more ¿Qué hace otro? ¿Qué hace otro? Ahí ¿Qué hace? ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Así se gana una partida De remos Sí, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos El próximo vídeo Nice Me ha gustado Una partida De cachondeo Me gusta Cuántas kills Pues bueno Pues no hay kills Un placer Una suscripción Se agradece Y nos vemos El próximo vídeo Chao Chavales 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 Gracias.